Colombia y México están unidos en un solo llanto. El país azteca realiza las honras fúnebres del ex guardameta Miguel Calero, quien se ganó el corazón de los hinchas del Pachuca con sus espectaculares atajadas. El día de ayer quedará marcado como la fecha en que un vallecaugano se convirtió en leyenda para los hinchas del buen fútbol. Miguel Calero pasó el reconocimiento a la inmortalidad. Su legado quedó plasmado en cada uno de los aficionados que lo acompañaron a este último adiós, un adiós que llegó en un momento inesperado. El velorio tuvo un marco apoteósico. Las lágrimas no impedían que los aficionados cantaran con sentimiento y mostraran su profundo agradecimiento por Calero. Lo duele mucho este día. Fue un ícono, la verdad, de fútbol mexicano y colombiano, la verdad. Miguel Calero perdió la lucha. Su corazón se resistía a dejar de latir, a pesar de que su cerebro ya no funcionaba. Finalmente se detuvo ante la tristeza e incredulidad de sus familiares y amigos más cercanos. No, bueno, yo creo que es una pérdida muy grande, principalmente desde lo humano. Principalmente uno espera la pronta resignación de su familia y, bueno, que puedan superar este tránsito. Su cuerpo fue trasladado a Pachuca. Su madre, esposa e hijos, hermanos, acompañaron el cortejo fúnebre que llevó a Miguel a su última morada. Era una persona muy noble y humilde. Siempre, siempre se preocupaba por ayudar a toda la gente y, por supuesto, a quien más lo necesitaba. Así, en este auditorio, adornado con una enorme foto de Calero, empezaron las honras fúnebres del ídolo de muchos. ¡Mira, mire, mire, qué locura! ¡Mira, mire, qué emoción! ¡Ya llegó Miguel!